¡Suscríbete al canal! ¡Mirad! No lo vais a conseguir. Vais a morir o seréis esclavizados. Y mi conciencia no me permite dejaros continuar con un plan tan temerario. ¡No podéis pasar! ¡Hay que jodarse! Vale. Si tantas ganas tenéis de ir al castillo del grupo, os señalaré la salida en vuestro mapa. Pero si morís, no podréis decir que no os lo advertí. Porque estaréis muertos.